De la unión no sé la fuerza que tiene la agrupación En Málaga nació como una flor costazoleña Que con el tiempo floreció adquiriendo gran solera En Málaga nació brillante como una estrella Así es nuestra agrupación, así es nuestra agrupación Bella estampa, ay, malagaña Muy buenas tardes y bienvenidos a Peñas de Málaga Ya saben el espacio donde cada miércoles de 7 y media a 8 y media de la tarde En PTV Málaga les hablamos en clave peñista Hablamos de muchas cosas, hablamos de tradiciones Hablamos de deporte, hablamos de cultura Pero sobre todo nos gusta abrirles una ventana Para que conozcan a todas las peñas de nuestra ciudad Ya saben que cada día intentamos presentarles a una de ellas Y bueno, pues esta semana no va a ser una excepción Y tenemos una peña invitada, tenemos aquí al presidente de la peña La Asunción, pero además vamos a hablarles de otras cosas Porque, bueno, pues porque es 3 de mayo Es el día de la cruz de mayo No podía ser más apropiado el día pues para hablar de este tema Y las peñas pues se lo están celebrando De hecho, ahora lo veremos en la agenda Que hay varias entidades que prácticamente ahora mismo Pues están inaugurando y bendiciendo sus distintas cruces de mayo Pero es que además ya la semana pasada tuvieron lugar distintas inauguraciones Y distintas bendiciones de las cruces de mayo ¿Por qué? Porque bueno, pues porque además del concurso que cada año organiza La Federación Malagueña de Peñas Y que comenzó las visitas ayer El día 2, o al menos estaba previsto en principio Que empezaran el día 2 Porque ha habido, hubo cambios de última hora Con respecto a los horarios y los participantes Los distritos, o sea, los distintos barrios de la capital malagueña Pues han organizado también concursos y rutas de cruces de mayo Como por ejemplo el distrito Teatinos Que tiene un recorrido de cruces de mayo O por ejemplo, pues como no podía ser de otra manera El distrito Cruz de Humilladero Que además tiene dos semanas de fiestas dedicadas a este evento Y que bueno, pues además el culmen llegará no este fin de semana Sino el siguiente Con una vega verbena de la Cruz de Mayo Que organizan todos los años con la participación de asociaciones Por supuesto de peñas de las cofradías del barrio Y que es una jornada, son jornadas muy participativas Y donde se recupera el espíritu de esas antiguas verbenas Pero a lo grande Y además pues eso, se adorna esa cruz De la plaza de Cruz de Humilladero Pues haciendo honor al mismo origen del barrio Pero además ya les digo Por ejemplo, la Peña de la Viznaga Inauguró el fin de semana pasado su Cruz de Mayo Desde entonces pues han sido muchísimas las entidades Que lo han venido haciendo Por ejemplo, la Peña Victoriana del Rocío Ya también ha celebrado la inauguración de su Cruz de Mayo Algunas de estas cruces No se pueden visitar O se hacen de forma muy efímera Por el tema de las flores Por los adornos que son cedidos normalmente Son cedidos o prestados por los socios Sin embargo, otras cruces permanecen en la sede de la asociación Pues hasta el próximo fin de semana Así que yo siempre les digo lo mismo Pero esta vez con más razón todavía Acérquense a las peñas de su barrio Y por ejemplo, si está puesta la Cruz de Mayo Lleven a sus hijos, lleven a sus nietos Invítelos a que disfruten de esta tradición Y ayúdenlos también a conocer una tradición Que es muy famosa en ciudades como en Córdoba o Granada Pero que en Málaga tiene una presencia cada vez mayor Que se están recuperando esas cruces de Mayo Que los que somos más jóvenes Hemos leído que había en los corralones Del Perchel y de la Trinidad Y que siguen vivas esas cruces Y que sigue vivo ese ambiente de barrio Y ese ambiente de hermandad Gracias sobre todo a las asociaciones Y en este caso tienen un papel predominante las peñas Porque ahora mismo si las cruces están viviendo Un momento cumbre Y hay muchísimas cruces en todas partes Pero cuando empezó el concurso de la Federación Cuando empezaron las peñas a hacer cruces Esta era pues una tradición prácticamente en desuso En la ciudad de Málaga Y han sido los peñistas los que han ayudado De nuevo no solo a revitalizarla Sino pues a llevarla a cada rincón de la ciudad El Palo por ejemplo también celebró el pasado fin de semana La Peñal Palustre La inauguración de su Cruz de Mayo Vamos a recibir hoy Pues al presidente de una entidad Que además ha montado Cruz de Mayo muchas veces Y lo ha hecho en su sede de calle Plaza Río Trabanco ¿Lo digo bien José? Bastante bien Trabanco Trabanco Es que a mí me sale Trablanco No sé por qué A mí me sale De blanco no Trabanco Me trastoco yo ahí y me sale mal el nombre Siempre tengo la sensación de que lo digo mal José, presidente de la Peña La Asunción Muy buenas tardes, bienvenido Buenas tardes, bien hallado ¿Vais a montar Cruz de Mayo vosotros este año? Sí, ya está montada Ya está montada Tenemos unas señoras que lo hacen bastante bien Con mucho gusto Y precisamente pensábamos que iba a ir La concejala del distrito esta tarde Pero ya no he comunicado que tiene que ir mañana Entonces prácticamente la hemos terminado hoy Para que esté todo el mes de mayo ahí expuesta Y yo creo que se ha conseguido una bonita Cruz de Mayo ¿Cómo es para que nuestros televidentes puedan Hacerse una idea de cómo es esa Cruz de Mayo De la Peña La Asunción? Bueno, pues simplemente más o menos con muchas flores Siempre la Cruz en el centro blanca Que más bien bonita Y después muchos abanicos adornando Con su guitarra Dando siempre un poquito de folclore Para que la Cruz de Mayo Deja distinto Que ya ha empezado, digamos, el verano Esa feria en todos lados Entonces quiere decir que Nosotros seguimos la tradición Y ya te digo Lo hemos puesto el puesto con mucho cariño Y allí estamos a ver Para que todos los socios Y todo el que quiera verla Por allí está puesta Y la tenéis expuesta durante todo el mes Normalmente duran menos Vamos, tú sabes que normalmente Las peñas la suelen retirar un poquito antes Bueno, intentamos Porque tú sabes que las flores Claro, ese es el problema Que las flores se chuchurren Por el estilo de algún modo Bueno, por lo menos los 15 días primero Intentamos mantenerla bastante bien Pero siempre vamos a intentar Que sea el mes de mayo Que siempre el mes de las flores Pero vamos, hasta que dure, claro Y para eso me dice Que las cruces las montan un grupo de señoras ¿Tienes tú peñistas en tu entidad Que ayuden, que echen una mano Que echen un cable? Sí, bastante, bastante No muchas Para que te voy a decir la verdad No muchas Pero siempre hay muchas Que estamos antiguas Llevan esa tradición Lo hacen con mucho cariño Tienen muchas ideas Siempre van procurando también Meter gente para que aprendan Y hemos ido a varios sitios A coger flores A coger los clavelitos Eso que siempre hay Siempre, exactamente Es dicha maceta Mira, estamos viendo precisamente Vuestra sede Ahí en calle Plaza Río Trabanco ¿Dónde estáis? Exactamente Mira, ahí vemos precisamente La cruz de lo que hablábamos Exactamente, ahí está Ahí estaba ya prácticamente montada Sí, sí, sí Lo he visto El muchacho que ha ido A ver la foto Que no sé cómo se llama ahora mismo Muy amable Muy amable Alex, Alex Alex, ¿no? Muy amable Nuestro compañero Alex Mira, esa es una de las señoras Que estaban haciendo Y terminándola Ya te digo Fíjate que bonita Siempre con mucho No, muchas cositas Pero flores Y sobre todo Macetas y cosas de esas Nuestra María Auxiliadora Que está aquí al lado Que es que me encanta Por eso es una cosa Mía este año Favorita Porque es mi virgen preferida En los antiguos lunes salesianos Y entonces Es una cruz muy bonita Muy de toda la vida, ¿no? Sí Nosotros normalmente Esa cruz siempre la mantenemos Siempre la mantenemos Y esto los abanicos Los abanicos El rinconcito También va muy bien El rincón es que Le hace Un sitio bastante bonito Vemos los detalles Eso Como antiguos, ¿no? Esos detalles son de la peña Los mantones O sea El atrezo que rodea A la Cruz de Mayo La decoración de la Cruz Lo que te he dicho Una silla prácticamente parecida a esta Pues sí Prima hermana La guitarra Entonces han tenido mucho cuidado En ponerla Y muchos detalles ¿Los detalles son de la peña O lo aportáis vosotros? Nosotros lo ponemos Y siempre No digo que si son Por ejemplo Son propiedades de los socios Y los socios prestan La guitarra O el mantono Las cosas antiguas Prácticamente se les comunica Mira, tal día Vamos a montar eso Si tenéis algo en casa Que pueda asumir la peña Y después la devolvemos perfectamente Y ellos la ponen a disposición nuestra Vemos una peña cargada de fotos Porque la peña tiene mucha historia, ¿verdad? Pues sí, Montigua Ya llevamos casi 38 años Me parece que se inauguró esta peña Montigua Por ejemplo Esa fue la del año pasado La reina del año pasado O sea, la cruz de mayo lo ha pasado Y al laito Si tenemos la reina de la fiesta de Málaga Que es de nuestra peña Vemos ahí la barra de los socios Vemos un salón bastante amplio Sí, ahora está la balcilla Porque fue prácticamente a las 11 de la mañana Justo recién abierta la peña, vamos Exactamente Si llegáis a mediodía Pues está bastante concurrida Está muy bien Vemos fotos antiguas de Málaga Sí, también las tenemos ahí puestas Una peña Con un carácter muy familiar, ¿verdad? Muy de barrio Pues sí Yo desde que entré Por eso me gustó tanto, ¿no? Porque no llevo muchos años Mucho tiempo en esta peña Entré en el coro prácticamente Porque tenemos un coro rocido bastante bueno Así es Que he estado aquí precisamente cantando El coro Puma y Sal De la peña de la Asunción Y después me estoy introduciendo Porque he visto mucha gente muy amable Muy cariñosa Y entonces me lo produjeron El año pasado Y efectivamente Ahí está Fotos antiguas, ¿no? Se me produjeron presidente Porque ya el presidente Don Bartolomé Que tú lo conoces O tú lo conoces Pues ya estaba un poco casi cansado Mira, yo creo que tú vas a ser bien En llevar a esta peña Así que me presenté Y ahí estamos ¿Y qué tal está? O sea, eso ¿Qué balance hace de ese primer año De presidente? Ahí te vemos el coro, ¿no? Ese es vuestro coro Exactamente, ese es nuestro coro Es Puma y Sal Que canta muy bien Una peña que desde fuera No se ve tan grande Ha visto, ha visto el local Muy bien Y tenemos además una planta arriba Que ya la veréis ahora Aunque no es que sea una planta Arriba propiamente dicha Ahí vemos a las socias Preparando los adornos De la Cruz de Mayo Ha faltado dos o tres más Porque uno se encontraba más Mi señora también Que tiene que estar trabajando en la tienda Y entonces no ha podido asistir Esta mañana a esa hora Pero también la ayuda Por lo menos cuatro o cinco más personas O sea, que tenéis ahí un grupo de socios Que Sí, sí Que hiciéramos más Porque se Que se Que se remanga, digamos Y echa una mano Ellas siempre Ellas siempre están dispuestas Siempre están dispuestas Es un cuartito que tenemos nosotros Con todas nuestras Para las manualidades Para todas esas cosas Que eso está arriba En la segunda planta Bueno, es una planta Que es una escalera solamente Que está en el mismo edificio O sea, en el mismo En la misma Pasispeña No hay que salir fuera Ni nada de eso Una parte media Más o menos diremos Una entreplanta Una entreplanta Exactamente Y ahí vemos el despacho Del presidente No, es el de la oficina Donde está el Antonio Marto Que es nuestro tesorero Que lleva muchos años Ha sido presidente también Un hombre festivo siempre Siempre está con nosotros Muy apañado Qué importante Qué importante es tener Un buen tesorero Una peña Pues sí, yo Gracias a Dios Tiene una suerte de escándalo Porque además Tiene tranquilidad Como presidente Supongo Sí, sí Yo le he dado todo el poder A él Y prácticamente Como lo llevaba Bastante tiempo Me hablaron muy bien De él Porque yo no lo conocía Pero me he dado cuenta Que lo lleva a su manera Y lo lleva muy bien Y yo estoy totalmente confiado De que ahí no hay problema Ninguno Pues eso es sin duda Una tranquilidad Porque Bueno, la gente No se hace ni idea De la cantidad de requisitos De normativas Que las peñas También tienen que cumplir Y que tienen que estar al día En todo el papeleo Y que tienen que cumplir Rigurosamente Pues la ley de asociaciones Ahí tenemos Esa es la reina Esa es la reina De este año El año pasado 2015 De 2015 Exactamente Que fue reina de Málaga O sea que Así es Tenemos ese orgullo De que Nuestra Reina Fue reina de Málaga Mar Montilla Mar Montilla Que además Cantante De Copla Y canta muy bien El padre Amigo nuestro Antonio Montilla Está en la federación Y esa es la cocina Ahí donde se cuece la peña Exactamente Ahí donde la barra Ahí estúa La señora de la cocina Con su marido Que lleva bastante bien la barra Y nos va a mirar Mejillones Estas haciendo Para este mediodía Comida de toda la vida Comida Sencillita Pero Casera Exactamente De casera siempre Sabores de toda la vida Exactamente Es que en las peñas Se come bien ¿Verdad? Bastante bien Bastante En las peñas Se comen los guisos De siempre Ustedes ya saben En ese puchero Que tú lo pruebas Dices Esto lo podría haber hecho Mi madre Sí, bastante Esas cosas pasan en las peñas La concha Cochina muy bien Todas las tapitas Lo hace bastante bien Y después tenemos la feria Que ya si quieres Hablamos un poquito Ya verás Porque es famosa En toda mala edad Nuestra peña Así es La peña de la Asunción Que además Ha heredado la caseta Que era antigua De la Federación Malagueña de Peñas Estábamos contentos Esa dirección me la sé yo Después de un montón de años Esa es Calle Peñista Rafael Fuente Módulo 109, 110 110 Que son muchos años Nos hicieron hacer una barra Pero gracias Después también A la conseja La nuestra Teresa Portra Que nos ha ayudado bastante Podemos tener que hacer este año Otra barra Porque nos cambiaron Pero estábamos contentos De la peña La hemos hecho muy bonita Muy bien Una barra preciosa Y después la comida Que es lo que te iba a decir La comida es que De casera Las personas están viendo Y aquello es un éxito total Hay 100 personas Prácticamente en toda la feria O sea Cada grupo Son 8 días Pues son 15 o 16 personas cada día Y lo hacen con un curso Que existe Y todo sale al momento Y lo hacen los socios O sea La caseta la llevan los socios Los socios Se elige una persona Jefa de caseta diremos Llevan 4 o 5 personas a la barra Y después la cocina Pues siempre Tú sabes Que más trabajo Entonces sobre 14 o 15 personas Y todos se pegan Una pecha de trabajar diremos Pero lo hacen con mucho gusto Porque es el sustento de la peña Además Sacamos un buen dinerito Que no nos escuche mucho Sacamos un buen dinerito Y eso nos hace Que nos mantengamos Después durante todo el año En nuestra peña O sea La feria digamos Os permite Hacer ese tipo de actividades Y de tradiciones Y mantener la peña viva Exactamente Durante el resto del año Sí porque De las peñas Tú sabes Subvenciones y cosas Es muy raro que tengan Pagamos también un poco A la cuota La tenemos muy bajita Muy bajita Para que ¿Cuánto paga un socio De la peña La Asunción? 3 euros 3 euros al mes O sea Son ¿Cuántas anticrisis? Para que se den cuenta Que gracias a Dios También tenemos el orgullo De que la peña Es propiedad Entonces no tenemos Que pagar Hubieron unos socios Fundadores Que tuvieron La iniciativa De dar un dinero Aunque después Se les devolvió Pero tuvieron Esa capacidad De decir Bueno Nosotros vamos a dar Este dinero Y compramos un local Que era de una De los bispaos Hay una iglesia Me parece Porque yo Es lo que escucho Y entonces Tuvieron la iniciativa De comprarlo Después se les devolvió El dinero Pero efectivamente Dieron el paso Que en aquellos tiempos 30.000 presentes Eran dinero Y después Dieron un dinero A fondo perdido Para que se hiciera Las obras Y se reestableciera Un poquito Y aquella Ha llegado Y ha quedado Muy bien Entonces Podemos tener Esa cosita De decir Pues mantenerlo Con 3 euros Y de momento Vamos bastante bien Y lo que sacamos De la feria Así tenemos después Nuestros viajes Nuestros desplazamientos Tenemos muchas cositas Que hacer Sí, digamos Esa fue una forma También de agradecer A los socios El trabajo Que hacen durante La feria De forma totalmente Altruvita Totalmente gratuita Hay 15 o 20 personas Que aunque Yo me gustaría Que siempre De ahí la voz Que se pone allí Pero claro Muchos son retraídos Tampoco se puede obligar A todo el mundo Pero hay 15 o 20 Que son fijos 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 Después de salir De su trabajo Vienen allí Y se ponen a currar Hasta las 10 de la noche Y ya déjanos Ya, ya se bien Y cuando derraba Igual Pero mire esto Que terminarlo Gracias a Dios Este año De momento Pues ya tenemos La barra Y solamente darle Un pequeño limpión Un pequeña cosita Y después empezamos A prepararla Y a dejar la cama Más bonita Más bonita cada año Cada año Yo procuro que vamos Este año A una buena feria Te estoy escuchando Y estoy escuchando A las peñas toda la vida A las que hacen la preferia A las que llevan la barra Pero cada vez son menos ¿No crees que debería Recuperarse en la feria Ese espíritu de peña Para recuperar realmente La feria? Yo creo que es el caballo De batalla nuestro De todo el que es presidente Y toda la directiva De que a ver si la juventud Una vez Se determina Y se dice Vamos a ir a la peña Yo ya lo he explicado A Ale Que me parece que Ha visto lo que es La entreplanta Que allí nosotros Tenemos un sitio fabuloso Lo prepararía Porque mi idea Es prepararlo Pone allí mi televisión Y pone allí un sofalito Con su mesa Con su exilio Y toda la persona Joven que se sienta Mira un grupo de jóvenes Pues vamos a juntarnos allí Que sean socios Pondremos una cuota Muy baratita también Casi más barata todavía Más barata que 3 euros Vamos a ver Sí, para que darle Un poquito de pudo Más barata que 3 euros al mes Dos por ejemplo Es que 2 euros al mes Dos euros al mes Jóvenes de la zona De Plaza Río Trabanco De la barra de la Asunción Ha visto Y tendría allí Sus sedes Siempre, siempre Siendo los hijos De los socios Siendo un poquito Que sean gente buena Que sean simpatizantes Que no cualquiera Tú sabes que hoy en día Buscando el mantener Ese buen ambiente Que tenéis en la peña Exactamente Entonces si es buena Pues efectivamente Lo admitimos perfectamente Y que tenga ideas buenas De deporte De hacer algo Y entonces tendremos Allí nuestra televisión Para ver el partido De fútbol Que ahora es tan interesante Ese Madrid Ese Atlético Ese Barcelona Ese Málaga Que no hay que olvidarlo No, no, es el primero Es el primero Es el primero Aunque no juega europeo Pero estamos ahí Con este Michel ahora Estamos haciendo Un final de temporada Y por eso animamos A la juventud Queremos que a veces Se introduce a la peña Y podemos procurar Que eso La gente joven Pues se beneficien De estas cosas también Que lo pueden pasar muy bien No solamente es el centro Y el baile Y discoteca ¿Qué puede aportar Una peña A la gente que no la conozca? Porque a ti te ha pasado O sea, tú No eras peñista Sí, yo no era peñista Y puedes dar esa visión En primera persona De alguien que no era peñista Y de pronto Ha descubierto a la peña Lo cogí un poco tarde Para que te voy a decir Lo voy a decir Pero yo siempre Nunca es tarde Nunca es tarde Nunca, nunca es tarde Lo cogí un poco tarde Porque yo he estado Que me conozca Y me conoce mucha gente En Málaga De fútbol sala Es lo mía He sido presidente De la federación Llevado equipo Total Pero entonces De pronto me dijo Esto De entrar en la peña Y me entusiasma Porque hay cosas Muy interesantes Esos viajes Esas cosas de la peña Cada uno tiene Su sin gracia Su cosa Su gracia Para contar cosas Para cantar Siempre hay gente Que son muy amables Son muy cariñosas Entonces Eso puede pasar muy bien Y eso efectivamente Le puede pasar también A la juventud Que se encuentren Con sus amigos Y puedan decir Lo que te he dicho antes Vamos a llegar a una reunión Vamos a tomar una copa Siempre bien hecho Vamos a hacer una fiesta Que también se permite Aunque la fiestecita Empecé yo con muchas ganas Pero claro Cuando haya un vecino Regular, regular Siempre respetando Las normas de la comunidad Bueno, efectivamente Pero yo creí que era Hasta las 12 de la noche Por ejemplo Las primeras veces Cuando llegó ahora A las 10 y media No, no Porque un señor ha llamado Y dice que nada Entonces hay que tenerlo Sonorizado Muchas cosas Pero bueno Siempre hay tiempo para hacer Muchas cosas Para jugar Para ver los deportes Como he dicho Y pasar un rato agradable Y eso es bonito Siempre entre los amigos Además de las cruces de mayo De la feria ¿Qué otras tradiciones Tenéis vosotros En la Peña de la Asunción? Pues nosotros Por ejemplo La exaltación de la sajeta Es muy bonita Tenemos que No sé si has visto Alguna foto Muy bonita Se viste Muchas mujeres Exactamente Y después lo hacemos Me parece que fue Hace un mes aproximadamente Se hizo y salió muy bien Un pregonero que fue No se la conoce Don Juan Me parece que fue De Juan Fernández Que yo no conocía mucho Pero me lo presentó Precisamente Antonio Montilla Juan Antonio Fernández Y entonces Hizo un pregon maravilloso Fue también Miguel Carmona Y una noche pasada Maravillosa Y cantando sajeta Que también Por lo han propuesto Allí hacer concursos Hacer sajeta Hacer cositas Y lo pasamos Muy bien Muy bien Y qué más Por ejemplo Además Tenéis en Navidad Hacéis cosas En Navidad He visto una foto Por ejemplo De que participabais En la cabalgata Hacéis cabalgata Eso también quiero Porque eso viene De muy antiguo Claro Eso viene de muy antiguo Se ha visto la calle ahí Principal En el ritrabanco Y cuando la juventud Y los niños Eso se perdió por lo visto Y ojalá Ojalá Hacemos dentro de la peña Si hacemos nuestros reyes magos Regalamos a los niños Los padres Llevan un regalito a los niños Y después allí mismo Se los regalan Y también pasamos Un día estupendo Allí a mediodía Con su caramelo Con sus cositas Este año Hemos ido a una novedad Halloween No sé si lo digo bien Sí, sí, sí Está bien dicho Eso nunca se ha hecho Y ha sido un espectáculo Fenomenal Con el DJ que tenemos De la feria Que es un chaval Muy importante Que era bien No me importa decir Su nombre Y la señora Pues tuvo la idea De hacerlo Digo Anda, eso nunca se ha hecho Y allí en Entreplantas Formaron una No te puedo imaginar Sí, allí era un espectáculo Con su O sea El humo ese Pegando voces Cuando se leen Los tambores Eso que dicen Cuando llegan Y te sobresaltan Las cosas Que se hacen allí dentro Y estuvo maravilloso Y fue un espectáculo Porque allí nunca se había hecho Y de niño Vamos, tuvimos que cortar Diendo señores De 8 a 10 Porque esto no lo esperábamos Y entonces el año que viene Lo haremos con mucho más jana Y con mucho más ilusión Casi una novedad Estupenda Estupenda O sea Que vosotros estáis abiertos A nuevas ideas A que alguien nos proponga Nuevas actividades Oye, mira José Que estamos enamorados De la Peña Que esto es fantástico Y queremos proponerte A hacer esto Yo de momento Que sea presidente Siempre que lo sea Si alguna persona Tiene alguna idea Dentro de la Peña Dentro de eso Eso lo haremos seguramente Mira, vamos a formar esto Vamos a hacer una fiesta Vamos a hacer esto Venga Ahora ya te digo Tenemos en la Cruz De mayo participamos En la Cruz también ¿No? En la Semana Cultural De Cruz de Humilladero Exactamente El día 14 cantamos El coro en la misa Que se celebra A las 11 y media Y después Tenemos un espacio Que yo lo vi el año pasado Y digo Oye, mi peña Porque no está aquí Entonces se lo dije A la Altreza Porra Me ha concedido un espacio Lleguemos una ropa A las personas A los socios Y los simpatizantes Siempre se lleguen allí Pues tienen su platito de arroz Es lo que hablábamos Cerquita de la Plaza Cruz de Humilladero Exactamente Ahí se celebra El mercado siempre Exactamente Donde se pone el mercadillo Exactamente Allá hay como una esplanada grande Y ahí las distintas asociaciones Tienen como Un corralito Digamos De algún Para explicarnos Gráficamente Y allí pues Cada una Cocina Un plato Un plato Que se da como Que se da como degustación A los vecinos Para celebrar El día de la Cruz de Mayo Y para celebrar La Pues bueno Ya no es el día de la Cruz Porque se hace después Pero se hace Para celebrar Todas las fiestas De la Cruz de Mayo Se monta una feria O sea una fiesta Muy importante Hay un conjunto Una carpa grandísima Y mucha gente Y allí vamos a tener nosotros También nuestro hueco O sea que el domingo El día 14 O sea este domingo no El que viene Se van a la Semana Cultural De Cruz de Humilladero Y buscan ahí Por la esplanada Donde se pone el mercadillo Ustedes buscan A José Y a los socios De la Peña de la Asunción Pondremos allí el letrero Peña de la Asunción Que estarán encantados De colaborar Aunque ponga socio No van a entrar A ser todos simpatizantes Habiendo arroz Para todo el mundo Así que ya saben Si quieren probar El arroz casero De los socios De la Peña de la Asunción Pues no tienen más Que pasarse Y si quieren conocer La Peña por ejemplo ¿Cuándo está abierta? ¿Qué días está abierta? ¿Cuál es el mejor momento Para pasarse a conocerla? El que la quiera pasar A conocerla pues De martes a domingo A partir de las 11 de la mañana Hasta las 4 de la tarde Y después de las 6 Hasta las 12 Las 10, 10 y media 11 Viernes Pues siempre Está un poquito más tarde Hasta las 1 12 y media ¿Qué la cosa se anima más? Poquito Los sábados Intentamos hacer algo De fistecita Y el domingo O sea que eso está Siempre un poquito más abierto Después el lunes Se cierra prácticamente Aunque siempre se abre Para las personas Que ya te digo Que son mayores Le gusta jugar su dominó Y no hay problema Porque un socio La abre Precisamente El tesorero Antonio Marto Que vive encima Con su llave Abre Y entran ellos Y juegan su dominó Aunque la barra No está abierta Claro Los demás días Sin problema ninguno Una peña tranquila Una peña que además Está situada en un barrio De toda la vida Y que nací con el barrio Una peña que históricamente No sé si ustedes saben Una curiosidad Y es que Está hermanada Con el pueblo Está hermanada Con el pueblo de Ardales También con Alora Si no me equivoco Muchas personas Porque La barriada La Asunción Nace Y se fueron Cuando nace Se van allí Se van allí Y vivieron muchísimos vecinos De estos dos pueblos De Alora Y de Ardales De forma que La mayoría de los socios Eran oriundos De estas dos localidades De hecho Hubo incluso eso Actos de hermanamiento Y actos de homenaje Pues a ese origen Del barrio Que también se hace El origen de la peña Porque la peña La Asunción Está íntimamente Unida a la zona En la que está Es muy de barrio Si, si Es que cuando vinieron Todas estas personas Yo perfectamente Soy también Un pueblo de Almargen Pero vamos Vivo en el barrio Y estoy allí En la peña Pero todas las personas Que estoy conociendo De la sociedad Prácticamente Son de Alora Y de Ardales Como tú dices Siempre tienen su cosita De habla siempre Su reflejilla Como siempre En los pueblos Tú sabes Y de todas formas Lo pasan fenomenal Porque cada uno Cuenta su historia Y muy bien Perfectamente Allí viene casi la mayoría ¿No? ¿Dónde viene? Pues acá arriba ¿Dónde viene? Pues allí enfrente El otro ¿Dónde? Acá y allá Y todos prácticamente Son de allí Una peña que Como decía antes José El principal problema Al que se enfrenta Como la gran mayoría De entidades Es la falta De relevo generacional Sí Ya lo hemos comentado Sí Que ahora por ejemplo Hemos tenido La elección de presidente Digo mira Que se presenten Varias personas Aunque yo llevo un año Me gustaría seguir Un poquito más No muchos años Yo soy de tantos años Como dicen He encontrado ahora amigos Y tú ¿Qué haces aquí? Pues mira Pues yo llevo aquí presidente Ya no es 18 años 20 años Hay presidentes Que son casi vitalicios Sí, sí Y no es porque ellos quieran Muchas veces Algún gerrán Yo no sé Si quieren o no Pero es que no hay nadie Es que no hay nadie Que lo renueve Hay de todo Pero también Yo creo que es como una Que por un lado Aparte de que haya casos Que no Que no Haya nadie Que quede el paso adelante ¿No? Para hacer el recambio Pero es que yo creo que engancha Yo no sé si te pasa a ti Que Yo sí precisamente Ya te digo Empecé un poquito Como ya te digo Que era muy verde Y yo en esto Le digo ¿Dónde me he metido? ¿Dónde me he metido? Porque es un poquito difícil ¿Por qué te quiero decir? No tiene nada que ver Lo que yo llevaba ¿No? Mi fútbol Mi fútbol sala No tiene nada que ver Pero claro Después vas conociendo Vas conociendo gente Y entonces ya te van caliñando con ella Ya vas conociendo cada uno De cómo son Y entonces te va gustando Esta fiesta Puedes hacerle algo Ve cómo ellos disfrutan Que tú organizas una cosa Y te sientes satisfecho De que La han pasado bastante bien Y ellos disfrutan Y ese día Por ejemplo Mira hemos pasado Un día fenomenal ¿No? El aniversario Pues mira Siempre se hace todos los años El aniversario de Peña La misma Peña Y este año por ejemplo La he llevado a la Romera del Rocío En la hacienda Sí Hemos llevado 120 personas casi Allí pues ha estado estupendo Siempre La Peña Digo oye Muchas veces Que mucha gente Y como es gratis Diremos gratis Toda la comida Pero siempre es verdad Que había sido tradición Hacerlo en la Peña Exactamente Algunos he tenido En contra de esta De esta idea mía ¿No? Pero al final se han alegrado Se han alegrado Porque se alegraron bastante bien Porque allí tuvimos un espacio grande Estuvimos hasta la hora que pudimos Nuestros cantes Nuestros bailes Y todo lo que pudimos Y por ejemplo ¿Qué tal es la relación Con las otras Peñas del entorno? Porque precisamente Cruz de Humilladero Otra cosa no Pero Peña y va a aburrir Bueno allí no tengo yo muchas Bueno está la Peña Nuestra Señora del Carmen Cerquita vuestra Yo no sé Yo estoy funcionando mucho Pero si él estaba Por allí estaba El Tiro Pichón allí Nosotros yo la que tengo Un poquito más Con el Tiro Pichón Santa Cristina Que también la tenéis Foforito también está allí cerca También está cerca Esa es una asociación Partidamente Y luego cuando cruza Ya pues Renfe Pues sí Ya Cortijo de Torres Exactamente también Con el Tiro de Torres Nos juntamos ayermente Cuando hay reunión En la Federación de Peña San Vicente también está por allí El Tiro también está por allí Es que no los conozco Prácticamente cuando vamos A la reunión sí Pero lleva un poco tiempo Bartolo sí Porque Bartolo ya va Ya te digo Ocho, diez años, doce Y la conocía Pero yo me iría A poquito a poco Acostumbrando Y a conocer más personas Y qué tal ha sido La toma de contacto Pues con la Federación Con todo el colectivo Cuando te has encontrado Tú estás acostumbrado A tu Peña Y dices Que hay 120 iguales Como esta Muy bien Cada una con sus cosas Cada una muy bien Además te abre las puertas Porque yo he encontrado Mira cuando quieras Vas a mi Peña Yo te lo he ofrecido Perfectamente igual Y cuando he encontrado Claro ahora ha habido elecciones Como tú sabes Yo a Miguel Carmona Que lo conozco Desde hace 30 años Que también viene Del mundo del fútbol Exactamente Exactamente lo conocía Después estaba A la Costa del Sol Yo estuve unos años Con él A la Costa del Sol también Entonces ya lo conozco Bastante bien Entonces más introductivo Y habla muy bien de mí Entonces me está ayudando En todo lo que puede Todo lo que puede Pues yo le pregunto a él Y él como es peñista Que él y de muchos años Pues él más conseja Y me dice Pues mira tal cosa Y tal cosa Aunque lo tiene también difícil La tenía un poquillo difícil Y ya la cosa Pero casi ya ha salido adelante Y etc Pues sí ha sido una campaña Complicada Complicada Por decirlo Complicada Por decirlo de algún modo Sí, sí Complicada Siempre hay gente Que se mete en otras cosas Estras cosas Como allí decían prácticamente Las cosas Y que la van la dentro De la peña No fuera de la peña Y eso estaba muy bien dicho Porque no tiene por qué salir Tanto a la luz pública En los periódicos Y esas denuncias Tan que no son verdad Hay que demuéstralo Demuéstralo Y cuando la demuestre Pues ya está Por lo menos Allí no se ha demostrado mucho Cuando todo el mundo Casi la ha votado En fin Eso Lo que sí hay denuncia Que diga la justicia Lo que tenga que decir Exactamente Eso perfectamente Y a seguir luchando Por las peñas Y a seguir luchando Por las tradiciones Yo creo que bastante Bastante lucha Y la feria también Una feria que ha montado Estupenda Yo prácticamente Cuando he ido allí A la federación A la caseta Me he encendido Como en mi casa Pues sin duda Ahora mismo Debe estar el presidente No sé si estará En su casa viéndonos Si estará en la federación Pero tiene que estar Más ancho que largo Tiene que estar Vamos Con una sonrisa De oreja a oreja Presidente Vamos Amigo Pepe Sí además Soy amigo suyo Tiene que darle Una visita Le debo una visita Y un abrazo Ya se lo digo yo Sí lo dice tú ¿Qué es lo próximo Antes de despedirte? ¿Qué es lo próximo En la próxima cita De la próxima asunción? El domingo tenemos Porque nosotros Nos celebramos Los colores de mayo Es tradición A lo mejor se cambia El año que viene O lo que sea Porque me lo han propuesto Nosotros hacemos El día de la madre Afortunadamente Lo celebramos Y hacemos una fiesta Muy buena Pero desgraciadamente Es que claro Las personas La madre Pues los niños Los hijos quieren Disfrutar con ella Entonces la llevan a comer Hay muchas comuniones Y entonces falta mucha gente Y una pena Porque aquel local Bastante grande Y a lo mejor Van casi la mitad A mí me gusta Que fueran más gente Pero no es porque no quieran Sino porque ese día Tienen muchos compromisos Exactamente Compromisos Entonces nosotros Los ponemos así Porque es el día de la madre Y después por el día 14 Pues lo que te he dicho La cruz de Mulladero Después vendrá San Juan a la Sardina Que también lo tenemos Lo hacemos en la playa O bien en otro sitio La han hecho también Muy bocha desde la plaza Sí, en la plaza Se ha hecho muchos años Exactamente San Juan Después quiero hacer Algunas excursiones Que ya tenemos para Córdoba Los platos Que siempre es muy famoso A Jerez A ver si vamos también Hemos ido hace poco a Ronda Hemos ido a Puerta Santa María O sea que O sea que no paráis No paramos No paramos Porque por ejemplo No te lo he dicho Las personas que trabajan Pues muchas peñas cobran O porque es lógico O lo que sea Nosotros no Ellos hacen gratis totalmente Pero después se les da un viaje Entonces cuando ya Estamos en cuenta Mira pues A ser beneficioso para todos A ser superávit Pues venga ¿Cuántas personas han trabajado? 100, 110, 120 Pues un viejito Lo llevamos Este año Sí, al puerto de Santa María Que ha estado bastante bien Bastante bien Así es que de momento Lo que hay ahora mismo es eso Y preparo la feria Que espero que el año pasado Fue un éxito total Fue mi primer año Yo espero este año Que sea mucho mejor Tienes pensada ¿Tienes pensada novedades para la feria? ¿Tienes pensada cositas interesantes? Este por ejemplo Este por ejemplo del DJ Pues no se ha hecho nunca Lo puse el año pasado Tú estás loco Eso aquí no veas Hay muchas personas mayores Mucha gente Y eso terminan a las 5 de la tarde De comer y ya a su casa Se limpia la peña otra vez Y después por la noche A las 8 Hasta las 12 Que va nosotros Hemos seguido este año Todo corrido Y sin problema ninguno Y un éxito Estupendo Estupendo Había humoristas Había cantantes La Federación de Peña También me ha mandado Folclores De cante Y de copla O sea que ha sido Estupendo Pues sin duda Me alegra Conocer tantos proyectos Me alegra que tengáis Tantísima ilusión Por sacar adelante Vuestra peña Y sobre todo Invitar a los jóvenes De la zona Que se acerquen A conocer A la peña La Asunción Ya saben En Plaza Río Trabanco No tiene pérdida Porque está un poquito en alto Hace esquina la sede Tiene su cartel en la puerta O sea que no tiene Ningún tipo de pérdida Y les van a recibir Con los brazos abiertos Para que os conozcan No hace falta Hacerse socios Sino simplemente Que os lleguen Y os conozcan Y que vayan a veros Poquito a poco No hace falta Bum Mira que yo quiero Hacerme socios Pero un momentito Tampoco todo el que llegue allí No se va a hacer socios Porque el local Está condicionado Para una serie de personas Nos vamos a meter allí Tienen un número máximo De socios Exactamente Entonces nos obligan a decir Pero vamos Introducir a la juventud Seguro Y también a las mujeres Que en principio Allí había un poquito De también Quería recarcarlo un poquito Porque ha sido mi caballo de batalla Este año Que tenía un poquito de posición Que las mujeres seis Hicieran socia Porque para eso Tienen ellos más Convivencia Y más tiene su carne Y decir Esto yo participo más de las cosas Y hacerla partícipe más de su peña Porque el socio Tenía la señora También la socia Sin voz ni voto Pero eso últimamente Ya yo creo que está Un poquito muy antigual Y eso lo he propuesto Este año Yo creo que ha salido A relucir Y se ha votado Y han dicho Que la mayoría Que sí Que se hagan socia Ella tenga su carne Y entonces Puede decir Yo soy socia de la peña Y participo más De todas las cosas Que se produzcan ahí la peña Y esta peña es mía Aunque siempre dice suya Claro Yo respeto a todas las personas Que nos quieren hacer socia Pues ya está El marido siendo socio La mujer puede llevarla allí Sin perfectas condiciones Sin problema ninguno Porque nosotros Ni vamos a echar a nadie Ni le vamos a decir que no entra Pero por lo menos Ella que se sienta socia Que es mi idea No es otra cosa Yo no persigo otra cosa Sí, una igualdad al fin y al cabo ¿No? Mismo derechos, mismas obligaciones Aquí siempre se ha tenido costumbre Es decir Mira, el socio Pues paga su cuota y tal Y la mujer es socia Sin bono y voto Y no paga Y tiene los mismos derechos Pues bien Yo mantengo más o menos Más o menos Pero quiero perseguir Que la mujer se haga socia Y que tenga voz y voto Que tenga voz y voto Porque hay muchas ideas Las mujeres al poder Como suelen decir Que no creo que ya no Como a un gruto Dice que ya no echan de su casa Y efectivamente La alta casa de uno No va a echar Y ya no Eso no hace falta Que nos echen ya también De la peña Que estén dueña de ella No, no te preocupes Pues sin duda En la iniciativa Lo hable Porque bueno De hecho No se imagina uno Que hoy en día Todavía pues las mujeres No tengan voz Ni voto En algunos sitios Y no solo Es justo Sino que además Es necesario Y es un ejemplo Que Ahora voy a poner Un poco En plan editorial Es necesario Es fundamental Que bueno Pues que la mujer Eso tenga voz y voto Tenga su presencia Tenga Sea socia de pleno derecho Y no simplemente La señora del socio Exacto Además que estamos Un poquito A cobardadilla Ella misma Que lo he notado yo Que lo he notado yo Y cuando le he dado el carnet Y le he dado Hombre ya soy socio Ya soy socio de la peña Ya puedo gritar Y decir Yo soy socio Y puedo presentar muchas cosas Y antes ella Aunque eran socio Pero claro No tenían bono y voto Entonces nada más que iba A sus comidas A sus viajes Sus cosas Y se ha notado Participan más Yo le he visto en la cara misma Que he dicho Yo soy socio de la peña Y entonces me he dicho Pues mire Efectivamente yo llevaba razón Y mucha gente Y al final se han dado cuenta Al principio Noté mucho 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 recelo Eso se llama Empoderamiento femenino Lo que has hecho Pero bueno Somos antiguos ellos Son personas mayores No quiero decir que sea antiguo Lo llevamos así Y yo lo respeto Que no sea socio Y el que el marido No quiere que la mujer Sea socio Van a tener los mismos derechos Porque nadie se le va a negar Las puertas Allí a nadie Marido que no quiere Que la mujer se asocia ¿Cómo va a ser eso así? Vamos a ver Es que además La que tiene que ser socia Ella Y la que tiene que decidirse Socia Ella Me voy a poner yo aquí Y ahora No sé si me van a echar de la peña Sí Por lo que he dicho Igual no me van a dejar entrar No te van a dejar entrar Que yo tenía ganas De probar la cocina de la peña Y no me van a dejar entrar Me van a aparecer por allí Y van a decir ¿Tú qué haces por aquí? Eso un poquito A aclarecerlo Y aclararlo Y verás como ellos Al final se dan cuenta De que es bueno para todos Pues seguro Es que es bueno Y además es necesario Muchísimas gracias José Muy bien Muchas gracias a ti Y a vosotros Enhorabuena por ese soplo De aire fresco Que has llevado a la peña A la Asunción Vamos a ver si es verdad Y animarte a seguir En este nuevo añito Que tienes por delante Como presidente Sí, era ya dos años Porque ya no son los años Antes también era Ya son dos años Dos años, ¿no? Como no se vea Una fecha de una cosa mala Que yo sepa Las elecciones en la federación Son en casa Pero esta era también Un poquito especial Y era un año Entonces llamamos los estatutos Y nos la aprueba La Junta de Andalucía Y las cosas Hemos cambiado varios estatutos Y entre ellos este Pues nada Dos años más por delante Pues para Ya les digo Meter ese soplo De aire fresco En una peña Con casi 40 años de historia Una peña de barrio Una peña familiar Y que Muy cariñosa Además mucha gente Que se aprecia Cada uno tiene sus cositas Pero claro Yo sé Que comprendo Que todas las cosas Que hagamos En la directiva Tanto como yo Como mi directiva Que es estupenda Pues no le va a gustar Mucha gente Eso es lógico Y no va a estar de acuerdo Con muchas cosas Pero es imposible Que estar todo el mundo Y como lo hacemos Con mucho gusto Con mucha ilusión Yo creo que al final Pues no van a estar con nosotros Pues muchísimas gracias Aquí tenéis vuestra casa Muchas gracias Y nosotros vamos a seguir Hablando de De cruces de mayo Y vamos a seguir Hablando de cruces de mayo Y así lo vamos a hacer Pues hablando Específicamente De una cruz de mayo Muy muy particular ¿Por qué? Porque fue la que ganó El concurso De la Federación Malagueña De Peña Centros Culturales Y Casas Regionales El año pasado La estamos viendo Ahí precisamente Y vamos a intentar Hablar por teléfono Pues con el presidente De la asociación Que la creó Vemos ahí Por ejemplo No sé si ves tú también Por ahí José Un obelisco El obelisco De la Plaza de la Merced Eso que vemos En la foto Esa imagen Es la entrada A la sede De la Federación Malagueña De Peña Hay un obelisco Que estaba situado Pues en la Cruz de Mayo Y que fue tan espectacular Que acabó Bueno Que acabó siendo regalado Por la asociación Que ganó el concurso Que es La asociación De vecinos De Ciudad Jardín A Becija A la Federación Malagueña De Peñas Una Cruz de Mayo Pues que la vemos Muy grande Que reproduce Esa Plaza de la Merced Y vamos Pues eso Pues a intentar Hablar por teléfono Con Juan Carlos Valdivia Que es el presidente De la asociación De vecinos A Becija Juan Carlos Creo que te tenemos Ya por aquí Sí Buenas tardes Ángeles Buenas tardes Estamos viendo Estamos viendo Tu Cruz de Mayo Del año pasado Ese obelisco Que hicimos el año pasado Que ganó el primer premio A nivel federativo Y a nivel Del Distrito Ciudad Y bueno Lo que veis ahí Ahora mismo en pantalla El obelisco De la Plaza de la Merced Mundialmente conocido Y bueno Eso Se empezó a hacer En el mes de febrero Se acabó Estuvisteis tres meses Haciendo la Cruz de Mayo Esa en concreto Sí Lleva Unos 1300 cabeles Manuales Como verás Todo es manual Entre el mosaico Del suelo Las fachadas De pintura original El efecto Que le hace De la barandilla De los asientos De la plaza En fin Todo se ha hecho Aquí literalmente Hicisteis una reproducción Digamos Completa De la Plaza de la Merced Con la Porque aquí Se ve al fondo Los edificios Las casas Donde está la casa natal De Picasso Para que nos entendamos Tenemos el edificio Del Museo Picasso Y el edificio De enfrente Tenemos justo enfrente Pues el edificio Victoria Así es Y como lo hiciste Que tenéis unos socios Muy artistas Tengo un socio Muy artista Que es Alfonso Francia Ramírez Que la verdad Que es mi pie Y mis manos Es una artista De los pies a la cabeza Y que este año También Yo creo que Que va a la musicalidad De lo que estamos haciendo Que llevamos ya Casi cuatro semanas Y queremos terminarlo Para el viernes A ver si podemos terminarlo Bueno El viernes lo tenéis que terminar Porque yo sé Que a las ocho y media Tenéis la inauguración Enauguramos El domingo A las siete de la tarde Es verdad El día siete Cierto El día siete A las siete de la tarde Anda que me he enterado yo Bien Vienen los ocho y media Y era el domingo A las siete Sí Que ya aprovecho Para invitaros Invitar a los Vecinos a los malagueños A que pasen a verla Porque ahí En pantalla Esta ya es el año pasado Pero en pantalla Son bonitas Pero aquí en persona Que llaman la atención La verdad Hay que para que se hagan Llamamos el obelisco A la atención Para que se Porque aquí nos lo pidieron Los miembros de la junta directiva Y ahí está En la entrada Está muy bonito Está muy bonito ¿De qué está hecho el obelisco? Pues es todo corcho Tiene todo corcho Una mano de pintura De colamina Efecto piedra Y todo lo que ve ahí Es todo es corcho Pues sin duda No lo parece Realmente es espectacular Cuando se ve en detalle En persona Lo es más aún ¿Qué dimensiones tenía la Cruz El año pasado? Porque no sé Si ustedes Si los que nos están viendo En casa Conocen la asociación Pero eso es prácticamente Más de la mitad De su salón de actos Sí Coge unos 7 metros cuadrados 6 metros cuadrados Coge La verdad es que Es amplio Es grande Y ahí hay un Un efecto muy representativo Verás el Mantón rojo Se ve ahí El mantón rojo Representa La sangre derramada Por los que Defendieron En aquella época Pues una idea Y eso representa Ese pañuelo rojo Que sale De esa olla Digamos De un cántaro Parece ¿No? Un cántaro Un cántaro Exacto ¿Y cómo se os ocurre Esa idea? ¿Cómo se os ocurrió La idea de reproducir Ese Eso belisco? La verdad es que me ocurrió La idea de reproducir Algo emblemático De Málaga Porque estamos acostumbrados A las 13 de mayo Tradicionales Y nosotros queríamos Un poco innovar Innovar con los tiempos Innovar con Con los materiales que disponemos Porque siempre Lo mismo Siempre lo mismo Pues aunque están Todas bonitas Pero siempre Algo representativo De la ciudad Por ejemplo Este año No tengo que ver El secreto Pero también Te presenta algo Y hasta que lo veáis Evidentemente Hasta este fin de semana ¿No? Hasta el día 7 De la tarde Ya Bueno A partir del lunes Ya a las 8 Día 8 Tenemos ya La apertura al público Para venir a visitar Cuando En el horario Que está establecido ¿Qué horario es? Y puedan visitarlo Todo el mundo ¿En qué horario Se va a poder visitar La Cruz de Mayo? El horario Se puede visitar A partir del lunes Desde las 12 y media de la mañana A 14 y 30 Y por la tarde De 19 y 30 A 21 horas Los martes Cerramos por descanso De los socios Es como decimos aquí Vale Y una pregunta ¿Dónde está Avecija? Porque habrá muchos Muchos malaguenes Que no lo sepan En el barrio De Ciudad Jardín Estamos en la calle Emilio Díaz 18 Y Y pertenecemos Tenemos Estamos en la linde Con distintos centros Y distintos ciudadanos Esta asociación Nace Hace 25 años Va a ser ahora en agosto Y Y siempre se han hecho Los cruces de mayo Aquí tradicionales Y la verdad Es que yo Estoy presidiendo Esta junta directiva A la cual estoy Muy orgulloso De la gente Que colaboran Y participan Y Y aportan Todo tipo de detalles Para la elaboración De las actividades Que estamos haciendo aquí Pues queríamos romper Un poco el molde En el sentido De De hacer algo Más emblemático Algo que Represente a Málaga Algo Que llame la atención Porque Lo que decía antes Estamos acostumbrados A ver los pañuelos A ver los mantones A ver las flores A ver Pues bueno Y ahí Todo lo que se ve Todo es manual Ahí no hay nada Comprado Salvo la macetita Por decorar un poco Pero Todo se ha hecho aquí Desde el mes de febrero Estamos hablando Pues sin duda Un trabajazo Y eso lo hace Uno de tus socios O tienes más ayuda La cabeza pensante Digamos El jefe de obra Como yo le llamo Que es mi jefe de obra La cabeza pensante Como digo Es Alfonso Sánchez Ramírez Que Gracias A A esta Colaboración De otras musas Como el Belén Y otras actividades Que desarrollamos aquí Porque La verdad Se alisa Nos tiene A una mayoría De socias Las tienen Durante todo el año Haciendo actividades Para cuando llegue este día Tener prácticamente Todo Casi montado O sea que realmente Vosotros Vais haciendo En actividades Tipo manualidades Todo lo que necesitáis Para la Cruz de Mayo El Belén Exacto Eso es todo Lo que estamos fabricando aquí Estamos reciclando Ahí hay Una gran mayoría De máticos De reciclados Y Hasta la sola Incluso Me gusta verla Porque la farola Es luz natural Y es fabricada aquí Con hierros ¿Verdad? Uno sobre el otro Hecho aquí O sea que todo el material Es reciclado Hecho por los socios Una obra de arte Vamos Eso tiene muchísimo mérito Eso tiene un trabajo Es que Mis jefes de obra Como les digo Cuando se pone Se pone a hacer Pues sin duda Pues ya verá Lo que estamos haciendo O lo que está haciendo Pues nos enteraremos Estaremos pendientes De esa inauguración De la Cruz de Mayo Recuerden A partir del día 8 Abierta al público En horario De mañana y tarde Mañana y tarde Se puede visitar La Cruz de Mayo Y nosotros inauguramos Oficialmente Con bendición Y actuará El coro Ahí de Victoriano Que estamos hermanados Por la asociación Como sabe De la asociación Victoriana de Capuchino Y la Fuente Y viene en el coro Vendrá un párroco A la bendición Y estaremos por aquí Y ya a partir del lunes Día 8 Es cuando podrán visitar Todo aquel que quiera Estar invitado A visitar nuestras instalaciones A compartir con nosotros Este momento Que la verdad Es que es un trabajo Muy laborioso Mucha hora dedicado Yo quería pediros disculpas El no poder haber asistido A Platón Por motivo de trabajo El trabajo es lo primero Juan Carlos Nosotros te agradecemos muchísimo Que hayas entrado Con nosotros al teléfono Que nos estés atendiendo Y que nos estés explicando También Cómo es esa Cruz de Mayo Pues que el año pasado Se llevó el primer premio Porque ahora No podemos hablar mucho De todas las demás Por aquello de que Y si gana Y si gana Pero sin duda La Cruz de Vuestra Era espectacular Lo ganasteis todo O sea Ganasteis todo Lo que se podía ganar Sí La máxima distinción Nosotros Para todos aquellos Colectivos Peña Asociaciones Que nos estén Escuchando Yo Me gustan todas Porque todas Tienen su detalle Tienen su cosita bonita Y para mí Me gustan todas Y máxime Cuando apoyamos Desde los colectivos La tradicional Cruz de Mayo Para lo que me voy a referir En principio Es que nosotros Particularmente No hacemos Cruz de Mayo Para competir Con nadie Evidentemente Hay un jurado Que viene Y decide Y 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 Nosotros Lo hacemos Lo que nos gusta Porque queremos Innovar Porque queremos Hacer algo nuevo Algo bonito Algo representativo Y algo que Que guste ¿No? Porque Como digo Estamos acostumbrados A ver siempre lo mismo Y entonces Lo hacemos Por participar Por apoyar Nuestras tradiciones Por estar Con Málaga Con Con nuestras cosas Y Que nadie nos la quite Por muchos años fácil Pues Sin duda Estaremos pendientes El día 7 Muchísimas gracias Juan Carlos Nos tenemos que ir Y bueno Pues ya veremos Cómo es esa cruz De Avecija De este año Sin duda Agradecerle Al presidente De la asociación Pues que nos haya contado Cómo fue la del año pasado Cómo hacen Cómo trabajan ellos Esa cruz de Mayo Que nos ha ayudado Pues a entender Esta fiesta Un poquito mejor Y a entender Como si vean las peñas Pero nos vamos Nos tenemos que ir Porque se nos acaba el tiempo Y no podemos hacerlo Sin darles La agenda Vamos a empezar Con una inauguración Que se está celebrando Justo ahora mismo Porque la peña Montesol Las Barrancas Está inaugurando Su cruz de Mayo Bueno pues Literalmente Ahora mismo A las 8 y cuarto De la tarde Justo prácticamente Cuando termina Montesol Las Barrancas De inaugurar Su cruz de Mayo Lo hará La peña cultural Malaguista Ciudad Jardín La conocida anteriormente Como peña malaguista Giorgio Lo harán hoy También Miércoles 3 de Mayo Pero a las 9 de la noche Muy cerquita también De Avesijas De la asociación De vecinos Victoriana Capuchinos Inaugurará Su cruz de Mayo Mañana jueves El día 4 A partir de las 8 De la tarde Y es que son muchas Las entidades Que están pues eso Homenajeando Ahora mismo A la Cruz de Mayo Pero no podemos olvidar Que es el Día de la Madre Así que el sábado El día 6 La Peña La Solera Va a celebrarlo Con un almuerzo Que empieza A las 3 de la tarde La fiesta De la Cruz de Mayo También se va a vivir En la sede De la Peña Santa Cristina Y también lo harán El día 6 de mayo Entre otras cosas Con un almuerzo Está previsto Que este evento Comience aproximadamente A las 2 y media De la tarde Muy cerquita además De donde hemos estado Hoy De la Peña La Asunción La Peña Finca La Palma También celebra El Día de la Madre Y lo hará pues El mismo Día de la Madre El domingo 7 de mayo Con un almuerzo Que será a mediodía A las 2 de la tarde En su sede Del barrio de Teatinos También inaugura Su Cruz de Mayo El domingo Pues como nos ha contado Juan Carlos Valdivia Su presidente La Asociación de Vecinos De Ciudad Jardín Avecija También tenemos Inauguración De la Cruz de Mayo En la Peña El Sombrero Será el domingo 7 de mayo Y además Ese mismo día Pues se celebrará Un almuerzo Que comenzará A las 2 de la tarde Todo un día de fiesta Dedicado pues Al celebrar La Cruz del Mayo Y el Día de la Madre También celebra El Día de la Madre La Peña Santa Marta Que estuvieron hace muy poquito Aquí con nosotros Pues ellos van a reunirse El domingo Día 7 En su sede Pues para homenajear A todas esas madres De la entidad Y nos vamos Nos despedimos Os vemos La semana que viene El próximo miércoles A las 7 y media No olviden Que tienen una cita Con las peñas En su barrio No tienen más Que darse un paseito Por su barriada Por su barrio Por su zona Y encontrar las peñas Les van a recibir Con los brazos abiertos Como nosotros El próximo miércoles Buenas tardes De la unión Nace la fuerza Que tiene La agrupación En Málaga Nació Como una flor Costa soleña Que con el tiempo Floreció Adquiriendo Gran solera En Málaga Nació Brillante Como una estrella Así es nuestra agrupación Así es nuestra agrupación Bella estampa Ay, Málagaña En Málaga ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!